La Secretaria General de Juventudes Socialistas de Málaga, Ana Villarejo, y el Secretario General de Juventudes de Andalucía en Málaga Capital, Rafael Moreno, han animado a los jóvenes de la provincia a sumarse a las movilizaciones que tendrán lugar este jueves Día Internacional de la Mujer. Los responsables socialistas estarán presentes en las acciones marcadas por UGT y Comisiones Obreras y que secundarán el paro laboral de dos horas para concienciar y reivindicar la lucha contra la desigualdad laboral que sufren las mujeres. Según palabras de Villarejo, jamás llegaremos a tener una sociedad totalmente democrática si no erradicamos los comportamientos y las actitudes machistas. Por ello ha pedido igualdad salarial y de derechos y oportunidades. Jamás llegaremos a tener una sociedad completamente democrática si no erradicamos con los comportamientos y con las actitudes machistas. Las mujeres somos una fuerza imprescindible en la sociedad. Por ello pedimos una igualdad de salario, mayor visibilidad y qué mínimo que una igualdad de derechos y oportunidades. En este sentido Rafael Moreno ha asegurado que las juventudes socialistas van a seguir defendiendo los derechos de las mujeres y ha mostrado su rechazo a la desigualdad salarial que sufren. Además ha rechazado la propuesta de varias dirigentes del PP de hacer una huelga a la japonesa y ha denunciado que los populares no han dotado económicamente aún el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Y hoy en día el gobierno no ha dado ni un solo euro ni ha dotado presupuesto para el Pacto contra la Violencia de Género a nivel estatal. Moreno ha denunciado que el actual presidente del PP, Moreno Bonilla, en su anterior puesto de secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad quitara las cotizaciones de las mujeres cuidadoras de personas dependientes y haya sido el mayor firmante de los recortes en materia de igualdad.